Música Tras quedar descolgado de la general, Cyril Depré, defensor del título en motos, aprovecha el fabuloso marco del Salar de Uyuni para ganar su primera victoria de etapa. En autos, el mini de Nani y Roma sufre un pinchazo y el español pierde 9 minutos. La llegada a Chile se anuncia imprevisible y hay emoción en el bivac. ¿Podrá Peteroncel segundo en la etapa recuperar su retraso sobre el español? No hay mejor defensa que un buen ataque. Marc Coma se habrá acordado del dicho al confirmar su primer puesto en motos a orillas del Pacífico. En autos, su compatriota Nani y Roma se mantienen a la defensiva. Por tercer día consecutivo, el español cede terreno a su delfín Stéphane Peteroncel. El suspense es total. El Dakar cultiva las paradojas. La aridez del desierto de Atacama ha devuelto a Stéphane Peteroncel la sede de victoria. Pero rumbo a Iquique, Peter no puede bajar la presión. El perfil de los 422 kilómetros de especial presenta un desnivel de 3.400 metros. A ver quién frena primero. Además, se anuncian dunas kilométricas. Pero en 25 participaciones, el francés está curado de espanto. Rey de la navegación, se adjudica su tercera etapa personal en el Pacífico. Sé que psicológicamente Nani está en la situación en la que tiene todo por perder. Entonces es mucho más complicado estar en cabeza que ser perseguidor. La competencia está trastornada. Lo confirma Nasser Alatia. El Katarí que ha abierto la pista hoy ha visto como su compañero de equipo en X-Red se enganchaba a su rueda. Pero con 2 minutos y 17 segundos de retraso, el vencedor de la edición 2011 es el único en limitar los daños. En efecto, el líder de la general, Nani Roma, pierde la mitad de su ventaja pues se deja a 11 minutos y 36 segundos. Minis realiza un cuadruplete. Orlando Terranova entra en el top 5 y deja a Genial Vivillier sin podio. En quinta posición, el Toyota 4x4 rompe la hegemonía de los Minis pero pierde dos puestos en la general. Finalmente, un día para olvidar para Carlos Sainz, quien ha roto su triángulo de suspensión en el kilómetro 193 y pierde otras dos horas. Martes por la mañana, en Calama, los pilotos afrontan un desnivel medio del 30% hasta Iquique, por lo que van a tener que pisar más el freno. Y Mark Coma parece no tenerle miedo al vacío. Desde que tomó las riendas de la carrera al final de la quinta etapa, se conformaba con seguir a Joan Barreda, manteniendo un ojo sobre el manillar y el otro en el crono. Pero en el tobogán de la cordillera, el español decide darse un gusto y demostrar que es el quien manda en esta edición número 36 del Dakar. Estamos en el desierto y una etapa bonita intentando atrapar a Juan, que salía dos minutos delante mía, y llegar juntos al final. Y bien, un buen día. Su valiente delfín encabeza hasta el tercer punto de paso, es el primero en llegar a la costa chilena, pero no consigue realizar el mejor tiempo. Sobre su Honda, Joan Barreda se descuelga a un minuto y 55 segundos. Cyril Lepré, ganador la víspera, cede un segundo por kilómetro a su antiguo compañero de equipo. El piloto de Yamaha completa el podio y sigue remontando posiciones en la general. Se sitúa ahora en octavo lugar. Juan Pedrero García, que quedó quinto en el último Dakar, se coloca en cuarta posición al manillar de su cerco. Está obsesionado con marcar un segundo tiempo scratch antes de volver a casa. En motos, cuatro marcas diferentes en los cuatro primeros puestos. La clasificación general sigue liderada por Marc Coma, cuya ventaja sobre Joan Barreda continúa aumentando. Otro piloto de KTM, Jordi Villadombs, termina la etapa en sexta posición, pero no tiene garantizado su tercer puesto en la general. En autos, en cambio, una sola marca acapara los cuatro puestos de la etapa. Peter Goncel le pisa los talones a Nani y Roma, y en la general la diferencia entre ambos se derrite. Terranova y Alatillá terminan en los puestos tercero y cuarto respectivamente. De Villiers queda relegado a la quinta posición, pero con el mismo tiempo que Alatillá. Al Catarí le cuesta caro la sanción de una hora que recibió por saltarse un punto de paso el pasado viernes entre Salta y Tucumán. De no tenerla, hoy sería el líder. La cordillera de los Andes no es una frontera infranqueable, pero constituye un obstáculo importante hasta Chile. A 4.500 metros de altitud, con la falta de oxígeno, los competidores del Lacar han podido sufrir el mal de montaña, dolores de cabeza, dificultades respiratorias y mareos agravados por el esfuerzo. Y sus máquinas también necesitan oxígeno. No habrá suficiente aire y demasiada gasolina, por lo que el motor perderá potencia y velocidad. Para modificar esto tenemos sensores de presión sobre la moto que nos indican que tenemos que hacer modificaciones constantemente y ajustar la cantidad de gasolina según la altitud. Dunas, navegación fuera de pista y Fesh-Fesh, la especial de 605 kilómetros que los pilotos afrontarán el miércoles entre Antofagasta y El Salvador, seguramente le traerán buenos recuerdos a los nostálgicos del Lacar africano. Mientras tanto, disfruten de los panoramas más bonitos de esta novena etapa.